Esta chacaleando a la perra Es que la ve Me dice el gato Ya comí esta semana El perro se ve Se siente Acosado por el gato El gato ya se dio cuenta que Que lo Que el perro Está siendo acechado Vamos a entrevistarlo Michi se te fue la Se te fue la presa Se te fue la presa La Michi Ay Ya ni modo Te echamos a perder tu cacería Que opinas al respecto Michi La Michi Le echa a perder La cacería de su perro El perro se ve Y la mirada El perro se ve E la mirada Es que te fue la